La colonia de Zapopan La colonia de Zapopan Bienvenido a la primera emisión de Imagen Noticias. Guadalajara, la temperatura actual en nuestra ciudad ronda los 22 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 36 grados con una jornada mayormente despejada. Y es así como le damos la bienvenida a este espacio informativo. Le invitamos a que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana con las noticias más importantes de las últimas horas. Que tenga usted un excelente día y echarle muchas ganas. Hola, muy buenos días. La empresa BrainBridge desde hace ya varios días ha dado de qué hablar. La pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Es posible realizar un trasplante de cabeza? ¿O qué hay detrás de las imágenes que le presentamos a continuación? El 12 de agosto del 2020, después de 23 horas, John Dimeo salió del primer trasplante de cara y manos exitoso. Él y el doctor Eduardo Rodríguez habrían sido parte de un momento histórico. Fue una hazaña, pero la ciencia quiere más. Busca realizar trasplantes completos de cabeza y cuello. ¿Cómo? Mediante cirugía robótica avanzada e inteligencia artificial. Imagínese pasar la cabeza de un paciente vivo a un donante sano con muerte cerebral. En la operación, se realizaría primero una traqueotomía y los cuerpos se enfriarían a 5 grados. Una solución de plasma oxigenaría la sangre y mediante inteligencia artificial se haría un rastreo molecular. Luego, el corte de cabezas. La sangre deberá drenarse para evitar coágulos. Una plataforma desplazaría los cuerpos a su nuevo lugar. Una vez en su sitio, se unirá la cabeza al nuevo cuerpo. Brazos robóticos conectarían venas, nervios y la espina dorsal. Un implante epidural facilitaría las conexiones neuronales. Todo conectado por dentro suturaría la piel y se haría un trasplante de cara. La recuperación tomaría tiempo. Terapia física, motriz y psicológica. Esto podría pasar en los próximos 10 años. Aunque lograrlo es muy difícil. En el pasado, hubo intentos fallidos. ¿Hasta dónde nos llevará el futuro? Para Imagen con Información, de Juan Ruiz de Chávez. Tornados y tormentas extremas azotaron la noche del sábado. Hoy, madrugada del domingo, los estados de Texas, Arkansas y Oklahoma, así como Kentucky, causando una gran destrucción a su paso. El último reporte de las autoridades habla de por lo menos 18 muertos, incluidos cuatro niños. Miles de personas quedaron sin electricidad. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos registró 250 tormentas y 25 tornados. Tan solo en Texas, el gobernador Greg Abbott declaró estado de desastre en cuatro condados, con lo que aumenta a 106 el número de lugares donde se aplica esta medida. El temporal ha dañado cientos de casas, edificios, árboles, líneas de tensión y vehículos. Por lo menos siete recién nacidos murieron el sábado al incendiarse un hospital infantil en Nueva Delhi, en la India. Los servicios de rescate lograron salvar a 12 bebés, uno de ellos grave. Al lugar llegaron nueve camiones de bomberos. Las llamas consumieron la planta baja y los pisos superiores. Las autoridades saben que el incendio inició en un edificio vecino, pero investigan qué fue lo que provocó este desastre. Escuche bien esta historia. Carlo Acutis fue reconocido por el Papa Francisco como el influencer de Dios, convirtiéndose en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. El joven italiano fue un jugador y programador informático que llevó sus habilidades tecnológicas para difundir la fe católica a través de un sitio web. Falleció en 2006 a sus 15 años por leucemia. Actualmente su cuerpo se encuentra en la ciudad italiana de Asís, donde se expone junto a otras reliquias relacionadas con él. Y como todo santo, se dice que ya ha hecho dos milagros a jóvenes que padecen de alguna enfermedad crónica. Por primera vez en meses sonaron las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. El grupo terrorista jamás disparó desde Rafah por lo menos ocho cohetes contra Israel en respuesta a la masacre cometida contra civiles. Varios de ellos fueron interceptados. El ataque que causó un herido leve es el primero del grupo islamista palestino contra esta parte del país en casi seis meses. Bueno, esta mañana le queremos preguntar qué tanto cuesta dejar de fumar. ¿Usted o alguien cercano lo ha intentado? Hoy comenzamos con este especial de cara al Día Mundial sin Tabaco. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas. Exhalas y de pronto los pulmones no responden más. Fumar tabaco ocasiona 118 muertes diarias en México. ¿Cada cuándo? Una vez al día. Bueno, dos cigarros al día aproximadamente. ¿Por qué fuma? Me relaja. ¿Usted cada cuánto fuma? Este, diario. Como unos cinco cigarros al día. ¿Por qué fuma? Por ociosidad. ¿Cuando estoy ocioso? Pues yo como unos tres al día. ¿Y por qué fuma? Eh, pues por gusto. Actualmente, más de 14 millones de personas fuman tabaco en nuestro país. La mayoría de los fumadores adquirió este hábito antes de cumplir 18 años. ¿Cuánto fuma usted? Tres cigarros, pero ya es en la tarde. Ok, bien. ¿Por qué fuma? Enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y neumonía son los principales padecimientos asociados al consumo de tabaco. La verdad, el tabaco, por todos los químicos que tiene, pues destruye literal el sistema pulmonar y muchas partes de la zona de los riñones. A pesar de los riesgos a la salud, un fumador gasta en promedio 474.9 pesos mensuales en cigarrillos. ¿Cuánto gasta usted? Fumar es un sombrío golpe a la economía, pero dejar el cigarrillo cada vez cuesta menos. Entre 2009 y 2023 disminuyó la exposición al humo de tabaco en los hogares y espacios públicos, como el trabajo, transporte público y edificios de gobierno. Si bien tiene que ver con la implementación de espacios libres de humo, muchos de los fumadores dejaron el cigarro debido a las advertencias sanitarias en los empaques de productos del tabaco. Para Imagen, Brenda Salas Vamos ahora a Tabasco, en donde cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona fue privada de su libertad. Ocurrió el pasado martes en Villa Ocuilitzaplan, en donde se observa como un joven que iba a bordo de una motocicleta intentó escapar a pie tras ser perseguido por tres sujetos. También aparece una camioneta en medio de la vialidad con las puertas traseras abiertas. Después de varios minutos, los delincuentes lograron capturarlo y lo arrastraron hacia la unidad para después escapar. Incluso, mire cómo los demás conductores ignoran totalmente esta situación. Hasta el momento no se conoce el paradero de la víctima. Y continuamos en ese punto del país. La violencia en Tabasco no cesa. Se trata de dos menores de edad, hermanos, tenían 7 y 17 años. Los hechos ocurrieron en un inmueble cuando sujetos armados asesinaron a balazos a uno de ellos. Sin embargo, su hermano también fue agredido luego de intentar defenderlo. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades ya investigan el móvil de la agresión. Este doble homicidio se suma a lo que ocurrió con el menor Emiliano, luego de también ser asesinado cuando intentó resistirse a un secuestro. Científicos están encontrando microplásticos en agua potable y en hielo. Y estos son los detalles. Estábamos encontrando microplásticos en agua potable que estamos tomando, en los cubos de hielo que se encuentra en cualquier tienda de la esquina, los pececitos secos que usamos como botanas, como charal, en agua de lluvia. Al año, entre 20.000 y 30.000 piezas de microplásticos estarían entrando al cuerpo de las personas. A través de lo que beben, comen y respiran. No sé qué son los microplásticos. No, no idea. Trataría de dejar de consumirlos. Microplásticos, la verdad, no mucho. Para serle honesto, no. Microplásticos, no, la verdad, desconozco. Botellas de PET, bolsas de un solo uso, que ahorita ya está prohibido. Estamos viendo material de empaque. Un lugar donde se tiran las basuras. Ahora, esas cosas, en fragmento, estamos respirando. Es como comer una bolsa de plástico sin saber que estoy comiendo una bolsa de plástico, sin saber que estoy respirando una bolsa de plástico. Hay evidencia de que más de 220 especies diferentes ingieren desechos microplásticos en condiciones naturales, entre ellas las sardinas, camarones y bacalao. En la Ciudad de México, ¿en qué alimentos y bebidas hay rastro de plásticos? En dos diferentes especies de charales encontramos microplásticos con hasta 55 piezas en cada gramo. En los aguas de los guioscos de refil, que encontramos en las estaciones del metro. Entonces, ahí también encontramos microplásticos. Y cada litro de esa agua contenía hasta 860 piezas de microplástico. Varios estudios han hallado rastros de microplásticos en sangre y en órganos como pulmones o cerebro. Pero, ¿cómo afecta al cuerpo humano? Todavía no hay ciencia cierta de qué forma nos están afectando. Encontramos microplásticos en su forma más abundante que es fibras. Entonces, fibra cuando estamos respirando causaría enfermedad pulmonar. En los estudios de Ciudad de México encontramos microplásticos. Los principales residuos de microplásticos en el aire son de polietileno de tereptalato, mejor conocido como PET, celulosa o celofán, presente en botellas y bolsas desechables. Para DPC, Gamaliel Valderrama. En la Ciudad de México se presenta un performance que indiscutiblemente está generando mucha, mucha polémica. Vea de qué se trata. El performance cast del artista danesa Nina Beyer, que se presentó en el Museo Tamayo, generó polémica por la participación de perros que deben permanecer inmóviles por 10 minutos. En la manifestación artística, una jauría de perros fingiendo estar muertos, se observa a cuatro canes de diferentes razas recostados sobre tapetes persas. A algunos se les observa espantados. A los perros se les nota estresados. No parpadean de manera natural y tragan saliva de manera forzada. Tras las críticas y señalamientos de maltrato animal en redes sociales, la Secretaría de Cultura pidió no repetir la escena que vulnera los derechos de los seres sintientes. En menos de 20 minutos, el Museo Tamayo respondió. La directora Magalia Riola precisó que los perros utilizados forman parte de su comunidad y siempre son tratados con respeto y dignidad. Además, sostuvo una reunión con activistas que se manifestaron afuera del museo. Ahí informaron que la representación artística con perros no se volverá a presentar. México ocupa el tercer lugar en maltrato animal a nivel Latinoamérica. De los reportes por este tipo de violencia, más del 90% de las víctimas son perros. Además, en la capital, la ley prohíbe el uso de animales vivos en espectáculos. Para DPC, Pili Tellez. Existe un tema del que poco se habla pese a su importancia, pese a su gravedad. Y me refiero a la violencia infantil, violencia y maltrato que en muchos casos es cometida paradójicamente por los propios padres de familia. De acuerdo con cifras de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, tan solo en 2023 se recibieron 5.400 reportes de maltrato infantil. Los más frecuentes relacionados con agresiones físicas, sexuales y psicológicas. En algunos minutos le presentaremos el caso de dos pequeñitos que sufrían golpes y quemaduras en Zapopan. Afortunadamente ya fueron rescatados y bueno, más adelante le estaremos a usted compartiendo toda la información. Por lo pronto, vamos a las calles de la ciudad. Charlie Saucedo está listo ya con su primera intervención. Hola Charlie, buenos días. Adelante. Muy buen día Ricardo, muy buen día para todo el público de imagen. Pues el día de hoy nos encontramos en el mismo lugar de ayer en este nodo Colotlán que están construyendo aquí precisamente en Juan Gil Preciado y carretera Colotlán para informarte y dar seguimiento de que ya se encuentran funcionando los semáforos de aquí de esta zona. Como podemos observar en estos momentos, el tránsito de vehicular, aunque pesado, pues está ahorita ya organizado por estos semáforos que están ya funcionales. Así que vinieron ayer mismo a reparar nuestros amigos de la Agencia Metropolitana de Infraestructura en Movilidad. Entonces el reporte del día de hoy ya están funcionando, está el tráfico pesado, pero ya con orden, estimado amigo Ricardo. Muy bien Charlie, bueno, qué bien que ya quedó restablecido este servicio. Ya se observa una carga vehicular pesada en este punto cuando son apenas justo las seis de la mañana de todas estas personas que salen desde muy temprano a cumplir con sus responsabilidades. A quienes les deseamos por supuesto que les vaya muy bien y sobre todo Charlie, pues que le echen muchas ganas con el tema del calor porque aquí en el área metropolitana de Guadalajara continúan presentándose elevadas temperaturas. Como botón demuestra, bueno, lo que pasaba ayer en una colonia en Zapopan, ¿40 grados Charlie? Así es, estimado Ricardo. En el pueblito futbolero y textilero de la experiencia, ahora ya parte de la zona metropolitana de Guadalajara, nos encontramos el pasado fin de semana con estas altas temperaturas, 40 grados. Si te parece, vamos a ver esta notita que preparamos para ustedes. Venga. El antiguo pueblo de la experiencia, hoy una colonia más de la zona metropolitana de Guadalajara, lugar donde se respiran las glorias de una próspera textilera y donde se vive el fútbol en cada esquina del territorio imperial. También aquí se han registrado las temperaturas más altas de toda la ciudad, llegando a los 40 grados centígrados este pasado fin de semana. Dos habitantes de esta colonia que fueron viejas glorias del balompié nacional nos comparten cómo se siente el calor aquí, al lado de la barranca. Pues está fuerte, sí estamos batallando todos porque inclusive se termina el momento de que hay mucho sol, pero en la noche todavía está todo caliente, ¿verdad? Pero siempre ha sido así aquí en la experiencia, por decirlo así, en todo lo de Jalisco, aquí en este pedazo, es donde ha subido más el calor. La gente que dice uno, es su tiempo ahorita, la temporada de calor, que en unas zonas está más fuerte que en otros lados, es por el mismo nivel de la tierra como está. Unas partes están más calientes que otras y siempre va a ser así. Los habitantes de esta colonia que se encuentra entre la barranca y el periférico buscan refugiarse en algún local con sombra para evitar los rayos solares y también tratan de hidratarse en todo momento con unas ricas aguas de frutas de temporada. Para Imagen, Charly Saucena. Bien, Ricardo, pues como puedes observar, el calor está imparable, ya viene la cuarta ola del calor, que dicen que va a estar más fuerte, pues no sabemos cómo vamos a estar entonces. Como pollos rostizados, estimado amigo Ricardo. Muy bien, pues sí, se vaticina una ola de calor pesada, sería la cuarta, faltaría una quinta antes de que comiencen a regularizarse las lluvias aquí en el estado de Jalisco y en el país en términos generales, por ahí de la segunda quincena del mes de junio, en día de mientras, pues a mantenernos bien hidratados, a procurar no exponernos por tiempo prolongado a los rayos del sol y sobre todo poner mucho cuidado con los más pequeños de casa, pero también con las personas adultas mayores para evitar esto que se conoce como el golpe de calor. Y bueno, pues antes de despedirnos, claro, la invitación para que quienes nos acompañan esta mañana se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro número de WhatsApp, 3314-7920-45. Estamos, por supuesto, a sus órdenes. Por lo pronto, Charlie, muchas gracias por el reporte y nos mantenemos muy al pendiente de todo lo que ocurra durante la jornada de este martes en las calles de la ciudad. Un gran día para todos ustedes. Abrazo, amigo. Muchas gracias, un abrazo de vuelta. Y bueno, hablando de calor, vamos a ver cómo nos va a tratar el clima durante esta jornada. Adriana Treviño tiene para nosotros los detalles de la información. Hola, Adriana, adelante. Ricardo, amigos de Imagen, muy buenos días. Les platico, para este martes se mantiene el ambiente caluroso en el país, pronosticándose temperaturas por arriba de 45 grados en 19 estados, como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán y también la península de Yucatán. Por otro lado, una línea seca sobre el norte de Coahuila y un canal de baja presión sobre el noreste provocarán precipitaciones, chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región, así como vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de México, además de la posible formación de torbellinos y tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las lluvias también estarán presentes en partes de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, también sobre el Estado de México, Oaxaca y sobre el Estado de Chiapas. Veremos a continuación cuáles son las temperaturas que esperamos en el transcurso de las próximas horas. Guadalajara con 36 grados, tenemos probabilidad de precipitaciones, igualmente en Zapopan y Tlajomulco alcanzando 35 grados. Tonalatla, que pague con mínimas de 19, alcanzando máximas de 36. Veremos ahora cuáles son las condiciones que esperamos en Tepatitlán, máxima de 34, para Zapotlanejo 36 y en Chapala esperamos 33. Aranda, San Juan de los Lagos con probabilidad de precipitaciones, máximas de 32 y 35 y para Lagos de Moreno esperamos una mínima de 19, alcanzando 35 grados. Ahora veremos las condiciones que esperamos en Puerto Vallarta, 32 con una mínima de 23, Cabo Corrientes con 31, en Autlán esperamos 35 grados, Tequila alcanzando 38 y en Ciudad Guzmán esperamos 33, mientras que en Tuxpan una máxima de 34 con una mínima de 17. Así que la información del pronóstico del tiempo quédese con nosotros en Imagen Televisión. Adriana, muchísimas gracias, un excelente día y bueno, evidentemente las altas temperaturas no solamente afectan a las personas, también la padecen los animales. Hace algunos días platicábamos con usted acerca de la muerte de algunos ejemplares en distintas partes del país y ahí en la Ciudad de México, bueno, las cosas tampoco están muy sencillas. Entonces, que digamos, vea cómo intentan bajar el calor de los animales del zoológico de Chapultepec, allá en la capital del país. Los animales que viven en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, también sufren por las altas temperaturas. Personal dedicado al cuidado de las especies implementa métodos para mantenerlas frescas compartiéndoles paletas de hielo. Aparte de sus mismos alimentos los congelamos, hacemos paletas, hacemos bloques de diferentes formas, tamaños. Pues van refrescándose al estar bebiendo esa agua que está descongelándose del hielo. Entonces, ocupamos, hacemos que estén ocupados mayor tiempo. La preparación de las paletas varía para cada especie. Algunas contienen carne, frutas o hierbas aromáticas y son pintadas con colorantes vegetales para llamar su atención. El personal de conservación cuida las raciones y las coloca de forma estratégica para incentivar la curiosidad de los ejemplares. Veremos algunos que golpean el hielo para quererlo quebrar, otros que se lo estén lamiendo, mordiendo, o sea, hacen diferentes cosas para conseguir el objetivo que es la fruta que está ahí, la carne que está ahí. Hasta ahora el zoológico no ha reportado anomalías por calor, ya que las especies están en permanente monitoreo en sus dormitorios, con la temperatura que requieren e hidratados. Tenemos obviamente los recintos con diferentes zonas, zonas de sol, zonas de sombra, zonas de escondites, y tienen comunicación a sus dormitorios, también pues hay menor temperatura, mayor sombra. Reciben todos los cuidados necesarios para ayudarles también a mantenerse de manera adecuada, mantener su nivel de bienestar a pesar de las temperaturas ambientales. Para DPC, José Ríos. Bueno, y hablando de calor extremo, a través de las redes sociales se hizo viral el momento en el que un grupo de jóvenes le dieron de beber agua a una boa. Esto ocurrió en Yucatán, luego de que uno de ellos se percató del animal en un terreno ubicado en el municipio de Humán. Observe cómo hasta la serpiente comienza a levantarse para acercarse a beber el líquido. De lo sedienta que estaba, varios usuarios destacaron la buena acción de estos jóvenes. ¿Qué le parece? ¿No hay más agua, Daniel? ¿No hay más agua? Bueno, y de regreso a las calles del área metropolitana de Guadalajara, Jorge Alberto Bariscal está listo ya también con su primera intervención. Estimado Jorge Alberto, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Saludos a nuestro amable auditorio. Me encuentro en la colonia Prados Providencia, municipio de Zapopan, donde estamos precisamente sobre Avenida Terranova. Hace unos días reportaron un poste que se encontraba a punto de caer, un poste precisamente este que te muestro en las imágenes, bueno, donde estaba este que te estoy platicando, estaba a punto de derrumbarse luego de que un vehículo chocara contra este, estaba semiderribado. Y bueno, ayer la Comisión Federal de Electricidad hizo el reemplazo de este poste, sin embargo, al realizar esta reparación, se hizo la debida reconexión, pero quedan muchos, muchos cables, la mayoría quiero imaginar que son de telecomunicaciones, quienes quedan tirados en la vía pública, estamos precisamente entre las calles José García y José Enrique Rodo, y bueno, como puedes ver, esto es un peligro latente para los caminantes quienes transitan por esta zona, debido a que están a muy baja altura y desconozco, y no quiero averiguar si alguno tiene corriente eléctrica, lo que sí puedo ver es que, pues, está esta enredadera y algunos están haciendo contacto con otros, y bueno, es un llamado atento a las autoridades porque me parece que el trabajo quedó a medias, Ricardo. Sí, por supuesto, y en vía de mientras, pues, un llamado a nuestros amigos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para que acudan a este punto, se acordone la zona, en tanto se hace el retiro de estos cables, sobre todo para evitar, pues, algún tipo de riesgo, algún percance a consecuencia de esto, que evidentemente, como tú lo señalas, mi estimado Jorge Alberto, es una chamba mal hecha, una chamba inconclusa. Gracias por el reporte, estamos al pendiente. Seguimos pendientes, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Vamos a más información. Algunos militantes del PRI, del PAN y del PRD, durante una rueda de prensa en un hotel en el centro de Guadalajara, aseguraron tener pruebas de que desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, están coaccionando en favor de Morena y algunos candidatos municipales el voto y que ante estas acciones van a, pues, tomar una pausa con el apoyo panista. Hemos estado recibiendo muchas denuncias de parte de nuestros compañeros militantes de Guadalajara y de lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado, que nosotros lo hemos estado viendo, que hay una campaña sistemática en favor de Morena por parte del PAN. Y no estamos de acuerdo con esto que está ocurriendo. Estaremos totalmente claros que esto que está ocurriendo no lo podemos permitir y por eso es que estamos haciendo una denuncia pública. Y hablando de inconformidades, la diputada federal por Morena, Cecilia Márquez, fue a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para denunciar al candidato a la gubernatura de Jalisco por MC, Pablo Lemus, con supuestas pruebas que lo ponen, que lo colocan como parte de un grupo que presuntamente realizaría evasiones fiscales a través de complejos inmobiliarios. Como una campaña fuerte, una campaña austera, así definió el aspirante a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por México, este proceso, Laura Aro. Su campaña fue austera y con fortaleza. La candidata al gobierno del Estado por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, aseguró que recorrió la entidad con humildad y que además la alianza encabezada por Xochitl Galvez como abanderada a la presidencia de la República, sufrió los ataques de quienes están en el poder, a los cuales les hicieron frente. Hemos enfrentado la furia del gobierno federal, la violencia del gobierno estatal de Movimiento Ciudadano y hemos enfrentado la elección más violenta de toda la historia. Durante el encuentro con candidatos a distintos cargos de elección popular de la alianza y con empresarios estatales, Aro reiteró que su trayectoria es honesta y transparente, además que ella fue la única en someterse a pruebas de control y confianza. No nos han sacado ni nos van a socar medio milímetro de cola que nos pisen, a diferencia de los otros dos compañeros que tienen la misma aspiración que su servidor. Agradeció a quienes han estado con ella durante la campaña y reiteró el apoyo a Xochitl Galvez que estuvo presente como parte de su gira de cierre de campaña por Jalisco. Para Imagen, Carlos Carrizales. Buscan fomentar el voto. Con descuentos y bebidas gratuitas es como los empresarios en Tlaquepaque buscan incentivar a las personas para que salgan a votar este próximo 2 de junio. Esto como parte de la campaña Yo Voto por Amor a México. Y estemos apoyando, incentivando a las personas para que salgan a votar y vengan con nosotros y nos demuestren que son mexicanos cumplidos y podamos darles un regalo, un café, un descuento, una paleta, un detalle. Además buscarán que los trabajadores tengan un momento libre para acudir a votar este domingo. Estamos invitando a todas las empresas, a todos los servicios, a que permitan el domingo los que tienen colaboradores trabajando, les permitan salir a ejercer su derecho al voto. Aseguran que el voto joven será muy importante en esta jornada electoral. Es importante conocer que los jóvenes entre 18 y 29 años, es el grupo con más electores, representando el 27% del electorado. Cabe señalar que ya son 50 empresas de Tlaquepaque las que se han afiliado a esta campaña nacional. Además habrá apoyo para que los visitantes ubiquen su casilla. Estaremos informando sobre dónde estarán las casillas especiales para los visitantes que estén aquí en nuestra localidad puedan ejercer su derecho al voto. Las 257 cámaras de comercio a nivel nacional se coordinaron también para crear una aplicación gratuita llamada Por Amor a México, para que tanto empresarios como ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos. Esta app se llama Por Amor a México, ven y propon por México. En esta aplicación puedes checar los diferentes candidatos para todas las elecciones que tendremos. presentamos un perfil con fotografía. Vamos al sur del país porque, mire, estas yucatecas llevaron la jarana al siguiente nivel. En un centro deportivo, las mujeres que practican el jumping fitness, una disciplina con ejercicios aeróbicos en un trampolín, combinaron esta técnica con la jarana, un baile típico de la península de Yucatán. En una demostración, las mujeres adaptaron el vestuario de la jarana para poder demostrar sus habilidades en materia de coordinación. A muchas personas les pareció una excelente idea para fomentar los hábitos del ejercicio. Sin embargo, no a todos les pareció correcto modernizar un baile regional. ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora a Estados Unidos. Le presento a Jordan, el pequeño más joven del mundo, en recibir un brazo biónico. Nació sin una mano, pero eso quedó atrás, pues su mamá convenció a la empresa de biotecnología que podía controlar esta mano de superhéroe. y bueno, se hizo la intervención. A este hombre se le hizo buena idea y muy gracioso echarse un clavado sobre una horca. Ocurrió en Nueva Zelanda, mientras este sujeto y algunas personas se encontraban en una embarcación marítima observando a estos animales. Saltó para intentar tocarla y nadar con ella. Ahora, este hombre de 50 años fue multado con 600 dólares, poco más de 10 mil pesos, por violar la ley de protección de mamíferos marinos. ¡Suscríbete al canal! En fin, en Nuevo León fue localizado un oso dentro de una casa abandonada en el municipio de Escobedo. El animal fue visto deambulando por las calles en busca de agua debido a las altas temperaturas. Afortunadamente ya fue resguardado. Vea usted las imágenes. Vea usted las imágenes. Y mire, este pequeño fue atropellado por un motociclista cuando su mamá lo llevaba a la escuela. Ocurrió en Brasil durante su trayecto al colegio. El niño suelta la mano de su mamá y corre sin percatarse de la motocicleta que pasa a toda velocidad envistiéndolo y dejándolo en el piso. El niño sufrió heridas graves que afortunadamente no ponen en peligro su vida, de acuerdo con lo que dio a conocer la policía. Prisión preventiva al policía vial acusado de agredir a estudiantes de la preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara. El Pantera a la jaula. Por su probable responsabilidad en las agresiones a un estudiante de la preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, un juez de control inició un proceso penal por el delito de lesiones calificadas en la modalidad de premeditación en contra de Alberto Alejandro S., conocido como el Pantera, elemento de la policía vial, a quien además le impusieron prisión preventiva justificada por tres meses como medida cautelar. Fue el pasado lunes 20 de mayo cuando el ahora imputado, acompañado por su pareja sentimental, ingresó al plantel para medientar a unos estudiantes porque supuestamente acosaban a su hijo. Fue en el área de la cafetería donde golpeó a uno de los alumnos y comenzó una pelea. En ese momento, la mujer que iba con el elemento, al parecer sacó un arma de fuego de su bolso con el que amagó al adolescente y a los demás compañeros, lo que detuvo la trifulca. Poco después, ella salió junto con su hijo, pero el personal del centro educativo realizó la detención ciudadana de Alberto Alejandro para posteriormente entregarlo a la policía municipal. Uno de los alumnos resultó con lesiones leves. Para Imagen, Carlos Carrizales. Este lunes dieron el último adiós a Araceli Hernández, esta madre buscadora que este fin de semana perdió la vida en un precance vial. A todos que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Con alabanzas y cantos, fue como familiares y amigos le dieron el último adiós a Chelly, líder del colectivo de búsqueda Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara, quien falleció en un accidente este fin de semana. Araceli Hernández Márquez, de 51 años, mejor conocida como Chelly, perdió la vida el pasado 25 de mayo al cruce de Periférico Sur y Avenida Colón en Santa María Tequepexpan. Esto cuando la pipa de la empresa para la que ella trabajaba, surtiendo de agua potable a la estación Centro Sur de Mi Macro Periférico, fue impactada por una camioneta blanca. Chelly se convirtió en madre buscadora desde 2017, cuando sus dos hijos, Vanessa de 24 años y Alejandro de 20, desaparecieron. Vanessa desapareció el 27 de agosto en la colonia Loma Linda y dos días después, el 29 de agosto, Manuel Alejandro desapareció en la colonia Nueva Santa María, ambos en Tlaquepaque. Héctor Flores, líder del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, lamentó el fallecimiento de su compañera Chelly y señaló que buscarán apoyo para sus familiares. No hay mucho apoyo para las familias buscadoras, menos en estas cuestiones, la comisión de víctimas se la da las manos, siempre diciendo que no fue parte o lo que pasó, no tiene nada que, no va relacionado con los hechos de la desaparición. Confirmó que los responsables están bajo custodia de las autoridades y aseguró que buscarán realizarle un homenaje a Chelly. A través de sus redes sociales, el colectivo de búsqueda Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara lamentó el fallecimiento de Chelly, así como la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y el colectivo de búsqueda Luz de Esperanza. Para Imagen, Nayeli Medina. Integrantes de diferentes colectivos feministas aquí en Jalisco dieron como límite el lunes 27 de mayo a los diputados vocales en sesión del Pleno del Congreso para que aprobaran la nueva ley en contra de la violencia vicaria. El plazo se venció. Esto quiere decir que con estas modificaciones legales están tratando de apretar a aquellos padres que a través de sus hijos o de otros familiares sigan violentando a las mujeres. En caso de que no se reforme, se realizará una huelga de hambre. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de las próximas horas. Vimos como fecha hasta el día de hoy. Estamos esperando que se llegue a término y por nuestra parte enviamos correos electrónicos con un pronunciamiento informando que ya está terminando el plazo y que hasta ahorita no hemos tenido una respuesta favorable. Estamos informando a los diputados de esta situación y también estamos dando el día de hoy todavía dentro del plazo. Ya en caso de que no den esta respuesta favorable, pues nosotros estamos convocando a otras colectivas, a otros organismos y otras instancias para recibir su apoyo en la próxima huelga de hambre. Y ya le platicaremos finalmente qué decisión toman y qué pasa al respecto. Por lo pronto vamos de vuelta a las calles de Guadalajara con la información generada en vivo. Jorge Alberto Mariscal, estamos de nueva cuenta contigo. Adelante. ¿Qué tal Ricardo? Nuevamente. Ahora me encuentro sobre Avenida Inglaterra en las vías federales del tren precisamente al cruce con López Mateos. ¿Dónde se registran un par de incendios al parecer provocados de manera intencional? Este que está a mis espaldas y este otro que te muestro un poco más al fondo. Son dos incendios importantes. Yo ya me comuniqué con personal de comunicación social de bomberos de Guadalajara quienes ya en estos momentos se aproximan hasta este lugar para sofocar este pequeño incendio. se consume al parecer basura que pues indebidamente la gente suele arrojar en este lugar y se escuchan algunas cosas reventando, algunas botellas. Desconozco, es parte de la infraestructura al parecer del propio tren de carga, lo que está aquí digamos en riesgo por las llamas. Y bueno, aquí a la espera de que lleguen las primeras unidades para sofocar el fuego. Desconozco quién realizó esto. Sin embargo, cabe recordar que este lugar es donde muchas personas en situación de calle suelen deambular y algunas personas de estas suelen pues realizar este tipo de acciones que están empeorando por supuesto la calidad de aire de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, es este incendio que estamos viendo al frente y este que se encuentra a mis espaldas al parecer causados de manera intencional, Ricardo. Bien, mi estimado Jorge Alberto, nos mantenemos al pendiente de la información. Un incendio que, o un par de incendios que afortunadamente pues me parece que no implica mayor riesgo a la ciudadanía y pues en espera de que en algunos momentos más lleguen ya los bomberos tapatios a este punto. Por lo pronto, gracias. Tenguemos pendientes, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Jorge Alberto Mariscal. Y mire, si usted busca una oportunidad para generar ingresos a través del emprendimiento, esta información que le compartimos esta mañana puede resultarle de utilidad. El gobierno de Zapopan proyecta la impartición de 20 cursos de diversos oficios durante el mes de junio que estarán disponibles tanto para hombres como para mujeres. Algunos serán gratuitos, otros tienen una cuota mínima de recuperación. Entre algunas de las opciones disponibles destacan barbería básica, maquillaje profesional, pedicura clínica, masaje reductivo, pastelería internacional y algunas otras disciplinas. Para poder acceder a cualquiera de estos cursos es importante comunicarse al 3818-2200 en las extensiones 3643 o 3666 o bien acudir directamente a la academia. Pues ahí tiene usted una alternativa para ampliar el tema de la capacitación y pues tratar de tener otra chamba o una mejor chamba. Vamos a otras cosas, explotó una vivienda en la colonia Alfareros en Tlaquepaque, esta es la información. Una vivienda en la colonia Alfareros de Tlaquepaque se convirtió en un infierno de fuego luego de que se registrara una explosión que alertó a vecinos y movilizó a los cuerpos de emergencia. Vecinos reportaron una fuerte explosión cuando llegaron bomberos y encontraron el fuego propagado. El estridente sonido de la explosión retumbó en las tranquilas calles de la colonia alertando a vecinos y sembrando el pánico por momentos. Al salir para ver qué ocurría, vieron la casa envuelta en llamas de un vecino en el cruce de las calles Poza Rica y Papaloapan. Las llamas se propagaron rápidamente en la vivienda, consumiendo todo a su paso. La situación era tan crítica que una decena de vecinos de una cuadra a la redonda tuvieron que ser evacuados por precaución. Los heroicos bomberos de Tlaquepaque y del Estado no dudaron en acudir al llamado de emergencia. Con valentía y determinación se enfrentaron al feroz incendio, vaciando pipa tras pipa de agua para contener las llamas. Mientras tanto, habitantes del sitio indicaron a los bomberos la posibilidad de que el morador aún se encontrara atrapado en la vivienda. Tras una ardua lucha contra el fuego, los bomberos finalmente lograron extinguirlo. Afortunadamente, al realizar una inspección minuciosa de la vivienda, no encontraron a víctimas. Se encontraban en regular cantidad de tambos de 200 litros incendiados. No sabíamos hasta el momento qué tipo de material era. Posteriormente se tiene contacto con familiares de la persona que evita ahí, un masculino de 50 años, de los cuales referían que estaba al interior. Se hizo una búsqueda, no siendo encontrado, al parecer se retiró del lugar. Familiares del morador revelaron que éste se dedicaba a la venta de pegamento, el cual almacenaba en varios barriles dentro de la vivienda. Personal especializado en investigación de incendios se hizo presente en el lugar del siniestro para realizar las averiguaciones. Afortunadamente no se reportaron a personas lesionadas ni daños a propiedades aledañas. Sin embargo, la vivienda afectada terminó calcinada. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información en la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara, entre otras cosas. Vamos a revisar qué ocurrió en el ámbito de la seguridad pública. Enseguida estamos de vuelta con usted. En Internet varios usuarios están pidiendo que a esta mujer que le presento a continuación le den el premio a la mejor madre del año. Y es que vea la travesura que le preparó a su pequeña hija en un parque de diversiones. Cuando en la montaña rusa las personas están a punto de atravesar por un tramo con agua, la madre aprovecha para dejarla muy cerca de esta zona y después salir corriendo. Vea como toda el agua del juego cae encima de esta pequeña, pero no crea que la mamá lo hace con alevosía o con maldad. Al parecer la pequeñita quería experimentar un buen chapuzón, por lo que su mamá hizo realidad el deseo. ¡Suscríbete al canal! Un paramédico que usó un jet suit estableció un nuevo récord en Rumania. Rescató a una víctima simulada en la cima de una montaña al reducir el tiempo de viaje de más de dos horas a dos minutos. Este dispositivo tan especial tiene siete motores, dos en cada brazo y tres en la mochila. Y alcanza más de 136 kilómetros por hora. La compañía ha trabajado con clientes civiles y militares de varios países para demostrar que funciona sobre cualquier terreno de día o de noche en la mayoría de las condiciones climáticas. Mucho se habla del amor propio, dicen que a quien tenemos que amar primero, pues es a nosotros mismos. Y justamente esta chica llevó este concepto a otro nivel al tatuar su propio rostro en su hombro. En un cortísimo video la vemos enseñando muy feliz el tatuaje de su cara. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta joven y la veracidad de su tatú. Sin embargo, ya se ha vuelto mundialmente viral. Y es que muchos consideran que esto fue un gran acto de egocentrismo. Otros creen que lo hizo para llamar la atención, mientras que algunos más la consideran simplemente una persona inmadura. Una influencer fitness mexicana sufrió un infarto cerebral tras aplicarse Botox en Dubái. En redes sociales es conocida como Joe's Fit y ha ganado popularidad por compartir sobre su estilo de vida algunas rutinas de ejercicio y de alimentación sana. Incluso advertía a sus seguidores sobre los riesgos de los procesos estéticos. Mire usted qué paradoja. Sin embargo, fue el pasado 21 de mayo cuando anunció que se encontraba en una clínica de belleza para inyectarse Botox. Pero todo salió mal, pues debido a una reacción alérgica sufrió varias convulsiones y desmayos. Afortunadamente, después de varias horas en cuidados intensivos, la influencer ya se reportó fuera de peligro. El estadio Azteca, mire, con otra prueba de fanatismo en el juego del fin de semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta quinceañera? En este video se puede ver a esta joven con su vestido de quinceañera en un tono amarillo, además de varios detalles alusivos al equipo de las Águilas, mientras es cargada por varios aficionados antes del juego, precisamente a las afueras del Colos. ¡Aquibaldedor notifico! ¡Aquibaldedor notifico! ¡Aquibaldedor notifico! El Hospital Civil de Guadalajara organizará la primera carrera recreativa Leones por la Salud el próximo 21 de septiembre a las 7.30 de la mañana en el Bosque de los Colomos. Este evento busca fomentar estilos de vida saludables entre el personal de salud, estudiantes y la ciudadanía en términos generales. La carrera, organizada por las sociedades de médicos residentes y alumnos del Hospital Civil de Guadalajara, pretende reunir a mil participantes que podrán caminar, trotar o correr para completar la carrera. Bueno, gracias, un excelente día. Y mire, vamos a más información en el ámbito de la seguridad pública. Un ladrón de tipo conejero fue abatido en un intento de roba fuera de una sucursal bancaria. Un presunto asaltante de tipo conejero murió durante un intento de asalto. Elementos de la Policía Municipal de Zapopan acudieron a una sucursal bancaria ubicada en el cruce de la Calzada Central y Calzada de los Pinos en la colonia Ciudad Granja, tras el informe recibido de detonaciones de arma de fuego. Las autoridades refirieron que, al parecer, con una pistola, el individuo pretendía despojar de una mochila con dinero a la víctima cuando ya se retiraba del lugar. Sin embargo, en respuesta, sacó su arma de cargo y la accionó en varias ocasiones. Estaba retirando de la institución bancaria. Cuando es abordado, lo amaga y es cuando se realiza el intercambio de disparos. Esta persona únicamente respondió a la agresión y se está confirmando que el ahora causante de la respuesta es un militar en situación de retiro. Al llegar, los paramédicos municipales confirmaron el deceso del presunto agresor, quien tendría una edad aproximada de 50 años. En el lugar, había varios casquillos percutidos. De momento, se localizan siete casquillos de lo que es calibre 9 milímetros y a la vista, como no ha sido oscultado totalmente la persona oxisa, se le aprecian dos lesiones. El fallecido tenía impactos de bala en abdomen y pecho, mientras que el militar resultó ileso. Para imagen, Carlos Carrizales. Fueron rescatados dos niños que presentaban golpes y quemaduras en Zapopan. Vecinos de la colonia Mesa Colorado Poniente, en Zapopan, reportaron a las autoridades el supuesto maltrato infantil de una niña de dos años y de un niño de cuatro años. La madre de los pequeños quedó en calidad de presentada ante el agente del Ministerio Público. La policía de Zapopan recibió reporte vía el número de emergencias 911 de violencia infantil sobre el cruce de la calle Durazno y Pitaya, en Mesa Colorado. Una enfermera reportó el hecho, ya que los menores estaban a cargo de una vecina mientras su madre trabajaba y le observó los golpes. Servicios médicos en el lugar solamente se le aprecian hematomas sobre el rostro y la menor trae unas huellas de quemaduras en sus pies, en ambos pies. Por lo que son trasladados a bordo de la unidad de servicios médicos hacia Cruz Verde Villas de Guadalupe para recibir atención médica. Justo aquí en la Cruz Verde Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, fueron traídos por paramédicos dos menores de edad con múltiples golpes, una niña de tan solo dos años y un niño de cuatro años. Imagen Televisión se trasladó hasta el domicilio donde fue el reporte del maltrato infantil. Ahí una vecina enfermera detalló cómo es que le observaron los golpes y quemaduras a los niños. Me dijeron que se podía venir a revisar a los niños, a la niña porque tenía quemaduras, pero yo creí que era una leve. Y yo vine con mi pomadita y todo, y pues voy viendo que eran quemaduras de primer grado. Y dije, no, esto no, no sabían. Pero ya la revisé a la niña y le faltaba pelo. Y tenía ya la boquita reventada y todo. Y ya la revisé y tenía moretos en todas sus palmas. Y ya, hablé a 911 y vinieron rápido y le diámenes. Ambos niños fueron trasladados a Ciudad Niñez para continuar con las diligencias del presunto delito de maltrato infantil. La madre quedó en calidad de presentada ante un agente del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y vamos a más de la información en materia de seguridad generada durante las últimas horas. Israel Orozco tiene para nosotros todos los detalles. Hola Israel, un excelente día. Adelante. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias para informarte que durante esta noche y parte de la madrugada se registraron diferentes hechos. El primero ocurrió en la colonia El Rastro del municipio de Guadalajara. Lo persiguieron, lo alcanzaron y le dispararon a quemarropa. Este fue el reporte al 911 que hizo referencia de un ataque a balazos en contra de un joven de 27 años, por cuyos responsables utilizaron una motocicleta para escapar. La información fue canalizada a las autoridades, las cuales se movilizaron hasta la calle Manganeso y Minamparo, en la colonia El Rastro de Guadalajara. Ante esta agresión a balazos registrada en la colonia El Rastro del municipio de Guadalajara, llegaron elementos de la Guardia Nacional para atender también este reporte de seguridad. El infortunado quedó gravemente herido tras recibir cinco impactos de bala. A la llegada de paramédicos de Cruz Verde, fue trasladado al área de urgencias de un hospital cercano y posteriormente ingresado al cubículo de choque. En la zona de la agresión catalogada como directa, se contabilizaron seis casquillos de arma corta, al parecer del calibre 9 milímetros. Versiones de algunos vecinos que por miedo no quisieron aportar voz ni rostro, indicaron que en los alrededores de la colonia se vive un incremento de asaltos y agresiones a balazos. Para Imagen, Israel Orozco. Y mira, Ricardo, de la delincuencia nadie se escapa. Para muestra de ello, un hombre que se dedica a vender dulces. Su venta de dulces no salió como esperaba, pues ahora sus clientes fueron dos motoladrones. El hombre de 30 años vende su mercancía cerca de Taquería El Primo, ubicada en la avenida Juan de la Barrera en la calle Bellavista, en la colonia La Ladrillera del municipio de Tlaquepaque. Hasta dicho punto, llegaron los presuntos asaltantes para llevarse una motocicleta estacionada. Al primero que vieron fue al dulcero y le exigieron las llaves. Al no obtener lo que buscaban, uno de los sujetos disparó al hombre, causándole una herida de bala en la mano izquierda. Ya vio el puente, porque no se ha ido. Le dieron la patrulla y cuando le dije eso, se enojó y le dijo al otro hombre que tenía una cosa. Están los malas. Los paramédicos le brindaron las primeras atenciones prehospitalarias y lo trasladaron en condición estable a Cruz Verde Marcos Montero. Los oficiales montaron un operativo de búsqueda para la captura de los responsables. Sin embargo, estos no fueron localizados. Para Imagen, Israel, Orozco. El tercer reporte de seguridad, Ricardo, pues se registró cerca del municipio de Tlaquepaque, donde un vehículo volcó y voló casi siete metros. Un tema del que vamos a platicar, biestibado Israel, en algunos minutos más, al regreso de la siguiente pausa para poder conocer todos los detalles respecto a este tema y algunos otros precisamente que en materia de seguridad se registraron en el transcurso de esta madrugada. Así que si nos lo permites, pues abrimos este pequeño paréntesis. Enseguida estaremos de vuelta contigo para completar toda esta información de una jornada que, bueno, pues ojalá hubiera sido más tranquila. No es el caso. Enseguida estamos de vuelta contigo, mi querido Israel Orozco. Vamos a esta pausa y enseguida continuamos. En Tlaquepaque fueron asegurados 3.500 litros de hidrocarburo, presumiblemente de procedencia ilícita. De nuevo Huachicol en Tlaquepaque. Tras una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República, a través de la delegación Jalisco, solicitó una orden de carteo otorgada por un juez. Una vez concedida, fue la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal la instancia correspondiente para su cumplimentación, por lo que acudieron a un inmueble ubicado en el cruce de Avenida Patria y Lázaro Cárdenas, en donde localizaron cerca de 3.500 litros de hidrocarburo almacenado, al parecer de procedencia ilícita. Asimismo, en el sitio aseguraron dos bombas despachadoras y un par de mangueras, así como el tanque metálico que contenía al combustible. Tanto el predio como el Huachicol quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo y los delitos que resulten. Cabe mencionar que a principios de abril, en este mismo municipio, catearon otros dos inmuebles relacionados con combustible de dudosa procedencia. Para Imagen, Carlos Carrizales. Un hombre fue detenido por presunta posesión de droga y también un arma de fuego. En calles de la colonia Fobiste Miravalle, policías de San Pedro Tlaquepaque detuvieron a un hombre. El hecho ocurrió cuando los elementos patrullaban por la zona y notaron al individuo que comenzó a tener actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados, por lo que procedieron a realizarle una revisión. Un elemento de la Policía Municipal del Grupo Jaguárez detalló que le encontraron un estuche en el que presuntamente guardaba sustancia ilícita. Un aproximadamente 15 envoltorios con polvo granulado con las características del cristal. Se le inspeccionó un poco más en la persona y en la bolsa izquierda del pantalón se le localiza una arma tipo pluma calibre 22 con dos cartuchos útiles. Al hombre de 25 años aproximadamente lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación y saber si tiene antecedentes penales, además de que resolverá su situación legal. Para Imagen, Carlos Carrizales. En la colonia Libertad una mujer fue agredida a balazos cuando regresaba a su vivienda. El agresor huyó a bordo de un vehículo. Una joven de 25 años fue víctima de un ataque a balazos mientras caminaba de regreso a su hogar en la colonia Libertad del municipio de Guadalajara. Antes de poder refugiarse en su domicilio, la mujer recibió un impacto de arma de fuego en el hombro. Todo sucedió en el cruce de las calles República y Ramón Castellanos durante las últimas horas de la madrugada, momento en que la joven se dirigía a su domicilio después de terminar su jornada laboral. Sin embargo, un sujeto a bordo de un vehículo blanco se detuvo frente a ella y sin mediar palabra le disparó atinando un balazo en el hombro para después huir con rumbo desconocido. Fueron los vecinos de la zona quienes escucharon los disparos por lo que alertaron a las autoridades. A la escena arribaron paramédicos municipales y elementos de la comisaría municipal, quienes llegaron en minutos. La zona fue asegurada y acordonada para preservar la escena del crimen. Los paramédicos estabilizaron a la víctima y la trasladaron a la Cruz Verde Ruiz Sánchez para recibir atención médica, donde se reportó en estado estable. Hasta el momento se desconoce la identidad del atacante y el móvil del crimen. El caso ya está en manos del Ministerio Público, donde se investiga como tentativa de feminicidio, informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, imagínese cómo estará la cosa que en Puebla hasta tuvieron que llamarle a los cazafantasmas. Una réplica del característico automóvil de estos personajes se puede ver recorriendo las calles de Puebla. Al parecer, se puede rentar para un evento o simplemente por el mero gusto de recorrer las calles a bordo de este vehículo. ¡Suscríbete al canal! 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 A la emergencia acudieron bomberos, paramédicos y policías para salvaguardar la integridad del conductor, quien terminó con diversos raspones y golpes. El montículo de Tierra amortiguó la fuerza del impacto y la probabilidad de un siniestro mayor. De momento, se desconoce cómo es que terminó en esta situación el automovilista de 63 años. Los trabajadores de la obra que se realiza en el lugar indicaron que, de haber avanzado con mayor velocidad en la camioneta, de haber avanzado con mayor velocidad en la camioneta, esta hubiera quedado incrustada en las varillas de acero. Para Imagen, Israel Orozco. Puntualizamos con un reporte de riña ocurrida en el municipio de Tlaquepaque. La víctima se reporta grave. Decidió participar en una riña y no le fue nada bien para un hombre de 50 años. La gresca que involucra a por lo menos cinco sujetos ocurrió sobre los cruces artículo 3º y 20 de noviembre, en la colonia Santibáñez del municipio de Tlaquepaque. Luego de verse envuelto en una riña, el hombre de aproximadamente 50 años recibió al menos tres puñaladas por el costado. Esposa e hija lo acompañaron en la ambulancia hasta su llegada a Cruz Verde Marcos Montero. En su ingreso, su salud se complicó, pero gracias al personal médico le salvaron la vida. Las autoridades correspondientes mencionaron que ya investigan con los familiares del sujeto para saber exactamente los motivos reales de la pelea y tratar de dar con los causantes. Para Imagen, Israel Orozco. Este fue el reporte oportuno en materia de seguridad registrado durante la noche y madrugada. En Imagen es con mi compañero Roberto. Bien, mis amados de Israel, muchísimas gracias por el recuento de esta información. Nosotros mantenemos al pendiente en espera de que sea una jornada tranquila. En caso contrario, bueno, sabemos de cierto que estaremos dando cuenta de esto. Por lo pronto, gracias. Pendientes, buen día, un abrazo. Muchas gracias, abrazo de vuelta. Antes de despedirnos, le platico lo siguiente. Un deslizamiento de tierra masivo que dejó sepultadas a más de 2 mil personas. La población y militares participaron en los desesperados rescates. Esto sucedió en Papúa, Nueva Guinea. La ONU estima que hay más de 150 casas enterradas y que han muerto 670 personas. Cifra que podría aumentar debido a las personas sepultadas. El deslizamiento ocurrió debido a las intensas lluvias. Por miedo a los deslizamientos, 250 casas fueron abandonadas provocando más de mil desplazados. Y esta es la tragedia que se vive en este momento en esa parte del mundo. Nos vemos, que tenga usted un excelente día. El deslizamiento de tierra masivo que dejó sepultadas a más de mil desplazados.